Hola amigos, nuevamente les traigo otro tipo de pulsera, este, diferente, es esta que tenemos aquí, espero que les guste, bueno pues vamos a empezar, esta está hecha con argollas de la más pequeña que trabajamos nosotros, aquí la tenemos, este, vamos a necesitar las suficientes abiertas para facilitar el armado, ok, ya me había adelantado yo en este paso, este, que es el primero, vamos a hacer dos, es una sobre una, así como lo tenemos aquí, ok, vamos a hacer dos del mismo largo que la queremos y bueno pues vamos a empezar con el siguiente paso, vamos a colocar estas abiertas, para el primer paso vamos a agarrar de la segunda argolla, es esta, ok, vamos a colocar tres, tres argollas de estas abiertas, de esta manera ponemos una, la cerramos, vamos a hacerle unos pequeños apretones para cerrarla, ya está la una, la segunda, así, igual, y vamos a colocar la tercera, ok, cerramos, aquí está nuestro primer paso ya colocado, nos va a ir quedando así, ok, vamos a pasar la segunda argolla, la dejamos y vamos a empezar en la tercera, otra vez, el mismo paso, vamos vamos a colocar tres, tres argollas de estas que tenemos aquí, una, dos, dos, y tres, cerramos, así, y vamos a repetir el mismo paso, la argolla que sigue la vamos a saltar, es esta la que sigue la vamos a saltar y vamos a colocarlas en esta otra, ok, se acomodamos y empezamos a colocarlas, ahí está una, este es el mismo paso, lo vamos a repetir las veces que sean necesarias, ok, tenemos una, colocamos la segunda, así, cerramos, recuerden que, si sus argollas están abiertas, pues, este es, vamos a dar un ligero apretoncito, y colocamos la tercera, ok, la cerramos, y así vamos a repetir los mismos pasos, nos va quedando así, es importante que ya tengan esta larga, para ya nada más ir armando la de tres, y bueno, que no se haga tan difícil, ok, esto se hace hasta alcanzar el largo que desean su pulsera, bueno, pues, yo ya tenía aquí una hecha, este es el diseño, vale, espero que les guste, en la descripción, les dejamos el tamaño de, el diámetro de esta argolla, y bueno, pues, déjenos sus preguntas, que nosotros les respondemos, nos vemos en el próximo video, muchas gracias. 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 Gracias.